Vengo del Caribe. Mi nombre es Luis Rafael Sánchez. No debo decir que vengo del Caribe. Estoy en el Caribe. Estoy en la bellísima ciudad Cartagena de Indias. Estoy en casa entonces, porque el Caribe es una nación. Aunque soy puertorriqueño, me puedo sentir cómodamente, me puedo sentir muy a gusto en cualquiera de los espacios de esta inmensa nación caribeña. Soy un hombre amante de la música, amante del paisaje, amante de la palabra bien redondeada y bien dicha. Amo ese decir sustancioso, sabroso, lleno de sal y de pimienta que tal vez tiene un origen en esto, en el paisaje hermoso que nos rodea siempre, en la música que en el Caribe aparece por todos lados, por una fuente que pasa, por una mujer que callejea, por alguien que conversa a nuestro alrededor con mucho entusiasmo. También por ese encuentro de gentes que en el Caribe parece hallar la apoteosis. Negros, blancos, mestizos, indígenas, todos hasta formar un extraordinario friso humano. Mi nombre es Luis Rafael Sánchez. De alguna manera siento que mi nombre es musical, o tal vez la música reside en la manera como lo digo, porque soy un escritor del Caribe, porque quiero que se me identifique como escritor del Caribe, porque quiero que se sepa que del Caribe vengo. El Caribe vengo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Rafael, me da un gusto enorme verte otra vez y verte aquí en el Escorial. A mí también, Silvia, reencontrarnos en este ambiente tan espléndido, en este verano tan lleno de sol y que tú ayudas, ¿verdad? De alguna manera, con tu belleza, con tu ropa, con tu encanto, con tu inteligencia. Luis Rafael, el año pasado se decretó el español como la lengua oficial de Puerto Rico. ¿Qué importancia tiene este hecho para un escritor como tú? En mi caso, Silvia, confirmar mi linaje hispánico, sin lugar a dudas. Yo todavía diría algo más, confirmar mi linaje del Caribe hispánico. Eso por un lado, confirmar algo que siempre he mostrado, como ha mostrado todo escritor puertorriqueño en su obra. Por el otro lado, por el puro lado político, recordar que Puerto Rico es una nación de cultura hispánica, aunque su relación ya apronta a cumplir el siglo con los Estados Unidos de Norteamérica, lleve a pensar otra cosa. Somos una nación hispánica, de un Caribe contaminado, un punto de encuentro. De verdad que esa declaración, ese decreto, por cierto, Silvia, muy peleado por los grupos anexionistas, muy combatido por esos grupos, diciendo que realmente no había que oficializar el idioma español porque nuestro espacio era un espacio bilingüe, realmente a mí me ha dado una grandísima alegría. La confirmación de algo que se sabía, que se vivía, pero era bueno proclamarlo y decirlo en voz alta. O sea que hay, tú lo has mencionado, una importancia política en el hecho. Más que nada una importancia política, me refiero más que nada a la importancia política, Silvia, porque la cultural ya estaba, el español siempre ha sido el idioma en que se han expresado todos nuestros escritores, la gente común y corriente, de manera que era reafirmar, en este momento tan importante, por la encrucijada en que vive el país puertorriqueño, recordar de dónde venimos, quiénes somos. Eso es lo importante, que sepan y que no haya ninguna confusión, que haya una frontera. Exactamente, que se recuerde, yo lo he planteado en un artículo recientemente, utilizando el término frontera, que esa relación política no implica que no se pueda reconocer y diferenciar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Ellos, los norteamericanos, nosotros, los puertorriqueños. Que para el puertorriqueño haya un orgullo de su lengua es importante. A mí me parece que es capital, que es fundamental y que es uno de los espacios, Silvia, que hay que seguir reclamando como propios del puertorriqueño. Junto a la cultura como espacio de creación amplio, el de la lengua, el de la lengua española como nuestro medio de divulgar esa cultura. Esto no quiere decir, Silvia, que inmediatamente aclaro, que no se reconozca la presencia del inglés en la vida regular puertorriqueña. Y que no reconozcamos también que hay montones de escritores puertorriqueños que la diáspora llevó a Estados Unidos y a América, que no se expresen en inglés porque ese realmente es su idioma primero, ¿verdad? Hijos de segunda generación, que expresan su sentimiento, su emoción puertorriqueña, que hablan de sus raíces desde el inglés, pero y ese es otro problema. El idioma del artista puertorriqueño que reside en Puerto Rico es el español. ¿Todavía hay una frontera anímica del puertorriqueño frente a Estados Unidos? Yo creo que sí, que tal vez la palabra enfrentar no sea la que mejor describe esa situación histórica indudable. Pero yo creo que sí, y yo creo incluso que esa afirmación de nuestras músicas negras, caribeñas, esa presencia permanente del bolero, de la salsa, de la música, en todas nuestras actividades, esa mirada llena de pasión al mundo de negros, al mundo africano, más importante en nuestro país, Silvia, que el mundo de indios, ¿verdad? Porque el exterminio de indios fue muy grande en Puerto Rico, de manera que esa población desapareció muy pronto. Pero esa recuperación, esa insistencia en volver a lo africano, en rescatar lo africano que está en nuestra cultura, es una manera de enfrentar o de confirmar o de diferenciarnos frente a lo norteamericano. Que entra de otras maneras, entra por las vías de ese gusto, por la modernidad, entra por la presencia del cine, entra por la misma presencia de la literatura norteamericana que nos interesa. Pero yo creo que lo que hace esta declaración del español es recordar quiénes somos, cómo realmente somos un pueblo de cultura constituida, fuerte, profunda, aunque a veces parezca que somos un mero apéndice de los norteamericanos en el Caribe. Eso es exactamente, Silvia, lo que no somos. Dime, tú eres uno de los escritores puertorriqueños que se ha rehusado a salir de Puerto Rico, o me equivoco. Yo siempre he tenido la imagen de Luis Rafael Sánchez dentro de Puerto Rico, escribiendo desde allí. Es una imagen exacta, Silvia. Yo me he resistido a irme de Puerto Rico. Hace dos años se me creó una cátedra en la City College de Nueva York y puse una condición antes de siquiera firmar contrato alguno. Y era que yo solo iría cuando quisiera ocupar la cátedra y que en todo caso iría un semestre cada año. Yo no puedo desligarme de Puerto Rico. De alguna manera siento que mi literatura vibra, está hecha al compás de lo puertorriqueño. Es un país, Silvia, difícil. Es un país de vida dura. Es un país, en algunos momentos, amargo. No es una amargura parecida a la que se vive en algunas zonas de gran pobreza de Hispanoamérica. Hay que recordar que Puerto Rico es Hispanoamérica de otra manera. Pero otro tipo de amargura, ya las que no tienen que ver con la pobreza, obvia, ¿verdad? La pobreza que te insulta y te ofende. Ese tipo de pobreza no se produce. Pero acaso otras pobrezas igualmente desgarradoras, ¿verdad? A veces me mortifica la satisfacción o la falta de coraje ante esta relación que a veces nos puede, no desmenuzar, ¿verdad? Pero deformar nuestra inteligencia, nuestro mundo. Por eso quiero quedarme en Puerto Rico. Por eso quiero de alguna manera recuperar en mi obra esas vacilaciones, esas angustias, esos ritmos de la palabra. Ese encuentro de lo negro y lo blanco. Esa mezcla del inglés y el español cuando se produce. Es decir, quisiera de alguna manera ser el memorialista de esa bastardía. Tú tienes dos novelas extraordinarias y famosas que además dependen del tratamiento creativo y novedoso que le das a la lengua. A la huaracha del macho camacho y la importancia de amarse... Daniel Santos. ...Daniel Santos. Bueno, a mí me parece que el idioma nos caracteriza y que muchas veces nos constituye. Hay quien dice que las novelas del idioma siempre son peligrosas porque no traducen bien o porque de alguna manera responden a un registro epocal que se gasta muy pronto. Yo tengo que decir que tanto la huaracha del macho camacho como la importancia de llamarse Daniel Santos no han sufrido de esa amenaza. La huaracha se ha traducido, Silvia, al inglés, al portugués, al francés recientemente y la recepción ha sido muy entusiasta. De manera que no ha habido tal fracaso o deterioro de la novela al pasar de una lengua a otra. Hoy en el escorial se aceptó una chica de la Universidad de Buenos Aires decirme, ay, yo quiero saludarlo porque yo he sido alumna de Noé Gittrich en Buenos Aires y estudiamos la huaracha del macho camacho, cosa que me agradó no por vanidad sino porque yo pensaba que era una novela que apenas si podría, ¿verdad?, salir de la geografía caribeña en particular. Entonces yendo a un mundo tan distante de una lengua incluso, ¿verdad?, tan cerrada, casi podríamos decir, como la localista argentina pues obviamente hay unos elementos contaminantes que allí parecen reconocerse. En el Daniel he hecho todo lo contrario, he apostado por una lengua mucho más reconocible en términos de la lengua española estándar, Silvia. Pero con el apoyo, con el contrapunto del bolero que es una música tan conocida en todo el continente. De manera que ambas novelas apuestan, la una por la huaracha, la otra por el bolero recuperando también los lenguajes de la calle porque yo creo que yo soy un escritor bastante callejero, Silvia. A mí me encantan los espacios abiertos, a mí me encantan las novelas incluso que recuperan esos ámbitos donde parecería que no hay casa sino que hay gente. Ese es el tipo de literatura que me encanta practicar. El público al aire libre. El público al aire libre. Los espacios de congestión, ¿verdad? Los espacios de contaminación. Como la huaracha. Como la huaracha, exactamente. ¿Te divertiste al escribir esa novela? Pero muchísimo, pero muchísimo e infinitamente. Cuando escribí el Daniel ocurrió algo bonito. Yo creo que el Daniel me ayudó a sobrevivir. Yo vivía en Berlín, Silvia. Estaba disfrutando la beca de la cadena de artes y ciencias. Me encontraba realmente extranjero porque yo no hablo del alemán. Pero me había llevado mis cassettes de boleros de Daniel Santos para trabajar la novela para que la música de los boleros se convirtiera en una suerte de música de fondo de mi propia prosa. Entonces, esos boleros de Daniel Santos, de Agustín Lara, de Chelo Velázquez, de Isolina Carrillo, de Rafael Hernández, de Mirta Silva, fueron realmente mi tabla de salvación en Berlín. Así que no solo me ayudaron a escribir la novela, sino a sobrevivir anímicamente en un medio, ¿verdad? Que yo sentía, no inhóspito porque me encantó la ciudad, pero tan distanciadamente de mí en términos de idioma. Sí, indudablemente que Alemania y Puerto Rico son... Quedan verdad, son antipodales idiomáticamente. Oye, y el título de La importancia de llamarse Daniel Santos, ¿tiene algo que ver con la importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde? Claro, es una suerte de retaking, ¿verdad? Sí, sí. Es un aprovechamiento de ese título. Yo leía Oscar Wilde, todo Oscar Wilde, para un curso que estaba en la universidad, y ese título siempre me estuvo tan sugestivo. Y como yo quería hablar de ese heroísmo de la marginación, de esa suerte de heroísmo lumpenal practicado por Daniel Santos, se me ocurrió que era un homenaje en clave a Daniel Santos, hablar de su importancia, pese a que es una importancia para malditos, para desbocados, ¿verdad? Para plebeyos, para orilleros. De manera que quise jugar con el título del más salonesco, preciosista, exquisito de los escritores ingleses del XIX, como título del más promiscuo, del más desordenado, del más tachable de los cantantes hispanamericanos de nuestro siglo. Los críticos españoles, ¿cómo se expresan de este lenguaje orillero del que estás hablando? Pues, algunos realmente lo reciben con mucho entusiasmo. Juan Goiti solo, ya no en plan de novelista, sino de crítico, lo exalta con pasión porque él cree que hay que recuperar esos idiomas. Pero algunos críticos más apegados a la norma académica, Silvia, no lo ven bien porque les parecen imágenes corruptas, ¿verdad? No el idioma que remite a la lengua, ya vuelta código, ya vuelta ejercicio de poder. De manera que depende de cuál sea el crítico que se acerque a mi obra. El que se acerca con ánimo de disfrutar, incluso de aprender, es decir, las gringolas que a veces la universidad y a veces la academia nos pone, no solo en nuestra inteligencia, nos pone en nuestros corazones. Entiende, ¿verdad? Que es una lengua que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que aquilatar. En lo que tiene de española y en lo que tiene de modificada por la aventura cultural puertorriqueña. De pronto la importancia de la música popular en la literatura latinoamericana ha tomado una gran fuerza Luis Rafael y yo creo que tú eres uno de los causantes. Me alegra que me hagas esa pregunta porque en los últimos años yo he leído una cantidad extraña de novelas interesadas, casi sostenidas sobre la música popular. El tango, por ejemplo, ha nutrido o nutre actualmente las novelas de Osvaldo Soriano, No habrá más penas y olvido, Una sombra ya pronto serás, Los boleros nutren, alimentan, podríamos decir, la trama de novelas como la del dominicano Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás, la del puertorriqueño Emilio Díaz Valcárcel, Dicen que de noche tú no duermes. Incluso el estudio de los músicos como tal, de los grandes creadores de ritmos y de sentimientos, También ha suscitado una música entre la geografía y la biografía. Otro puertorriqueño distinguido, Edgardo Rodríguez Juliá, ha hecho un texto sobre la música de Cortijo a partir de su entierro. Un escritor cubano como Lisandro Otero ha reflexionado sobre Benny Moret en un libro que titula Bolero. Yo creo que Silvia, que ello tiene que ver con el hecho de que la música es tal vez uno de los elementos de cohesión de la cultura hispanoamericana. Yo creo que a veces, más que las palabras dolorosamente apolilladas de nuestros próceres, en nuestra música, en el bolero, en la ranchera, en la guaracha, en la rumba, hay la posibilidad de un punto de encuentro indudable. Digo la ranchera, he leído una novela colombiana magnífica, que se va hilando a partir de todas las rancheras y corridos conocidos, de la música mexicana, del colombiano David Sánchez Juliá, pero sigo siendo el rey. Digo la rumba, pero pude haber dicho también el mambo para incorporar a este movimiento, a este curso del idioma musicalizado, a Oscar Higuelos, autor de esa novela, Los Reyes del Mambo, también cantan canciones de amor. Yo creo que con la música, Silvia, se puede intentar una biografía sentimental de todo nuestro continente, de nuestra cursilería, de nuestro gusto por el melodrama, de nuestras cantinas, de nuestras barras, porque ahí también estamos nosotros, en ese espacio de lo canalla y lo maldito. Ahí también hay un magnífico retrato nuestro. La literatura lo ha descubierto y empieza a recautivarlo. ¿Por qué la cursilería se dio tan bien en Latinoamérica? Yo creo que somos cruces porque tenemos un poco de miedo al ridículo, ¿verdad? Y yo creo que huyendo al ridículo no creo que haya un continente donde se le tema más al ridículo que al nuestro. Huyendo del ridículo caemos en ese otro espacio de la cursilería. Por no ser lo uno, llegamos a lo otro. A mí me asombra que estaba recientemente Silvia en Tunisia, había una playa, la playa de Sidi Bouzai, y veía unas mujeres vestidas, ¿verdad?, de manera que las nuestras no se atreverían a vestir, por ejemplo, en la playa, ¿verdad? Y yo decía, qué curioso que nosotros tenemos una maldita tendencia, y tendencia a pensar siempre que el otro nos juzga. Creo que a nosotros nos marcó la experiencia colonial, Silvia. Siempre nos buscamos en el otro, en la opinión del otro, en la mirada al otro. Entonces, huyendo del ridículo de permanecer siempre en la loma, en la norma, incidimos o rozamos la cursilería, es decir, por apegarnos a la norma, o ser incluso más normativos que los otros, rozamos la cursilería, que es uno de nuestros encantos. A mí realmente la cursilería me hechiza, como esto, Cam y nuestro Kish Silvia me encanta. Es decir, ya yo creo que de alguna manera hemos asimilado esas estéticas, ¿verdad?, y ya son parte de nuestra estética. Nuestros cristos con corazón iluminado, nuestras salas con los grandes cuadros de cisnes, ¿verdad?, que parecen realmente prestados a un poema de Rubén. ¡Rubén como elemento de la cursilería! Pero que ahí estamos volcados también los hispanoamericanos. El cine es otro elemento que también has metido en tus novelas, Luis Rafael. Definitivamente, sobre todo el cine de tu país. Yo estoy formado, yo no debo decir yo, creo que toda la generación a la que yo pertenezco está formada y desformada por el cine mexicano. Eran nuestros ídolos. Este momento del 45 al 60, en que todas las salas de cine puertorriqueño presentan en sus marquesinas, el cine de Pedro Infante, el cine de Marga López, el cine de Dolores del Río, es decir, el cine de los mexicanos, el cine de la música mexicana. Nuestra manera de entender la vida se mexicaniza, incluso recientemente en un texto que yo he titulado Hacía una poética de los OES, yo hablo de nuestra tendencia a llorar cine mexicanamente. ¿Cuáles son tus influencias extranjeras literarias? Ah, qué linda pregunta, y qué tramposa. Yo quisiera, como dice Borges, que uno inventa sus precursores como uno escoge su familia. Yo quisiera que fuera gente como James Baldwin, que es un escritor por el que tengo un inmenso aprecio. Además que me siento más cerca de los escritores negros norteamericanos. Baldwin, Toni Morrison, que es una escritora que me apasiona, a la que sigo con mucho gusto. De los españoles, los desgarrados, Silvia, los tremendistas. Quevedo, Vallenclan, Cela. De los hispanoamericanos, también los que están siempre al borde de la alucinación, ¿verdad? García Márquez y Fuentes. Es decir, con esos escritores me siento más cerca porque me confirman la idea de que la literatura debe ir siempre más allá que la vida. Hay una frase en inglés que tú tienes que conocer muy bien, y es esa de producir situaciones y materias que sean larger than life, ¿verdad? A mí me parece que la literatura siempre tiene que apostar por lo que tiene un tamaño superior al de la vida. Que esa tal vez sea la única razón de la literatura. No recopilar la realidad tal cual es, modificarla, replantearla, rehacerla. Cada escritor, de alguna manera, es un proyecto de Dios, aunque sea Dios menor. Y como parte de ese proyecto, replantear la realidad tal como se lo manda el espacio duro y combatiente de su imaginación. Sé que estás preparando tu tercer libro. ¿De qué se trata? ¿De una novela o de una biografía sobre el gran mito de Marilyn Monroe? Es una novela. Es una novela sobre Marilyn Monroe. Yo no me atrevería nunca a hacer una novela sobre Marilyn Monroe, la tierra. Se me ocurrió, como quiero trabajar con ese mito, porque me interesan los mitos contemporáneos, es decir, así como a los escritores clásicos les interesaban las circe, las tisbe, los píramos, a mí me interesan los mitos contemporáneos. Daniel Santo, el mundo de la televisión, el mundo de los medios de comunicación. Y en la figura de Marilyn Monroe, de la cual me empecé a entusiasmar desde el mismo día de su suicidio, el 5 de agosto de 1962, he encontrado la posibilidad de examinar un mito celuloide. Pero como no me atrevo a meterme con ella en la vida, además que ella está más que examinada, desde su ex marido Miller, ¿verdad?, en la obra Después de la Caída, en After the Fall, hasta los textos de Norman Mailer sobre Marilyn, pensé que yo podía tal vez pillarla, encerrarla en los vericuetos de la eternidad. En el cielo. Así que, en el cielo. Entre las nubes. Entre las nubes, exacto, ¿verdad? Entonces, plantear qué ha ocurrido con Marilyn, cuando lleva a la eternidad, cuál es su vida. Así que es una novela, ¿verdad?, de ficción desatada, absolutamente. Oye, ¿y se va a encontrar con el presidente Kennedy? No se va a encontrar con el presidente Kennedy porque yo todavía no lo he ascendido a la eternidad. Ah. Se va a encontrar con Shakespeare, se va a encontrar con Verdi y se va a encontrar con un inmenso contingente de ángeles de la guardia que casi pasan a ser una réplica de la fanaticada en la tierra, que la agobia, que la acosa, es decir, que le hace un poco dura y cuesta arriba la eternidad. ¿Y ella es un ángel? No, ella es uno de los seres que padece la eternidad. ¿Padece la eternidad? ¿Padece la eternidad? Un poquitín. Y Silvia, no me sigas sacando de la novela. No, no lo haré. Pero ahora dime una cosa. Dime. ¿Qué cambios ves en el futuro de la novela entrando al siglo XXI? ¿Sientes que vienen cambios importantes? En primer lugar, yo creo que la novela se va a asumir definitivamente como un empeño de carácter experimental, Silvia. Es decir, yo creo que no hay ningún derecho a que un artista quiera reclamar para sí ese nombre si no está dispuesto a transformar sus materiales artísticos. Yo creo que la novela que se aproxima va a ser una novela fragmentaria y entusiasmada con la idea de atomizar la realidad. Una novela abierta a la experimentación. Una novela tan bastarda como mi proyecto literario original. Un lugar de conversación, de géneros, de culturas, etc. Una novela que ya se proyecta en esta misma década, pero que me parece que va a culminar, que se va a consagrar, casi lo diría así, el siglo que viene. La palabra, la novela y la hispanidad van a continuar. Definitivamente. Yo creo que realmente la historia no se detiene. Estamos en ese gran curso de la historia que se llama la novela, la creación e incluso la respuesta a nuestras dudas de la realidad por la vía de la indignación. Ahí están las respuestas. Casi todos los escritores, cuando han terminado de leer cierto libro, se preguntan por qué no lo habré escrito yo. ¿A ti te ha pasado esto? Mucho. Pero más de una vez, Silvia, y con muchísimos libros. Pero claro, yo creo que el libro de los libros, así como para los religiosos católicos el libro de los libros es la Biblia, como para los árabes el libro de los libros es el Corán, yo creo que para los escritores el libro de los libros sigue siendo Don Quijote de la Mancha, sin lugar a dudas. Y no me atrevo a decirte, Silvia, porque vas a decir que soy un audaz y un hambriento de gloria mundana, no me atrevo a decir que hubiera querido escribirlo. Sí te digo que cuando termino de leerlo, porque es un libro de cabecera, siempre digo, yo no sé cómo uno se atreve a sentarse a escribir después de leer estas páginas tan llenas de incendio, de fuego divino, de magia. Desde el escorial, Silvia Lemus. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.